El candombe empieza con la llegada de los esclavos a América. Son los ritmos de los tambores de más de 20 pueblos africanos. Cada uno expresaba con ellos lo que sentían y su forma de ser. En la época colonial, lo que hoy llamamos candombe fue la danza y expresión musical religiosa más importante. Para ellos era un modo de alejarse un rato de la realidad injusta en que vivían y sentirse libres. Así también llamaban a sus compañeros y tenían permiso para reunirse en algunas fiestas y celebraciones.